Aquí va mi confesión, antes de ti no fui un santo, he pecado como no, pero sos cosa Del pasado, desde que llegaste tú, lanzaste al aire la moneda, fuera cara, fuera cruz, ganabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón, me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía, que era tan letal la herida que causó, que este loco aventurero se moría Y ese día comenzó, tanto amor con un disparo al corazón Y no entendí como pasó, con la destreza de un buen franco tirador Cada uno de tus balas, en el alma me pegó Conocerte fue un disparo al corazón, me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía, que era tan letal la herida que causó, que este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón Bravo, bravísimo Espectacular, gracias señorita Máquina